La investigación de Diario Expreso se basa en la documentación entregada por la exsecretaria de la multinacional brasileña Concepción Andrade entre los años 1987 y 1992. El artículo revela que al parecer Odebrecht tenía una red articulada de coimas denominada sector de relaciones estratégicas, desde donde se ordenaba la entrega de dinero en los 12 países, entre los que se incluye Ecuador. La investigación cita, Odebrecht no solo sobornó a políticos funcionarios y abogados durante años para lograr contratos, sino que además otorgó a las coimas un carácter orgánico y corporativo. En la lista figuran 18 nombres, algunos de ellos bajo seudónimos como por ejemplo Matraca, Chico, Nipón, Secreto 1, Comité 3, entre otros. El presidente Correa escribió en su cuenta de Twitter. En 1987 el gobierno de Febrez Cordero firma trasvase chongón Santa Elena con Odebrecht. Por más que Expreso quiera ocultar los nombres, queda claro, por ejemplo, J.Y., Toba, igual, Jofre Torbay. Son 18 funcionarios y políticos ecuatorianos corruptos. Piensen en nombres de socialcristianos y fácilmente podrán armar el rompecabezas. Miguel Orellana, Heinz Meller, Luis Robles, etc. Por fin están conociendo la verdad. J.T., Matraca, ¿quién será? Fuimos nosotros la que la pusimos en orma a Odebrecht, expulsándola incluso del país, por eso nos retiraron el embajador, por eso una serie de periodistas comprados, entre ellos Carlos Vera, que trabaja para Odebrecht, vea todo lo que decía, los videos que mandaba, que cómo tratamos hacia la empresa, que somos unos irresponsables. El artículo de Diario Expreso señala que Odebrecht ha manejado aquí operaciones por al menos 5.135 millones en continuadas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos. Los presididos por León Febrez Cordero, Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Yamil Maguat, Gustavo Novoa, Alfredo Palacio y el actual gobierno. Además cita que los seis primeros gobiernos de la lista de siete, desde el socialcristiano hasta el de Alfredo Palacio, adjudicaron a la constructora brasileña siete contratos por valor de 1.357 millones de dólares. De acuerdo con la investigación, los pagos se realizaban bajo el nombre de gastos de representación y el dinero se habría depositado en Ecuador en cuentas bancarias de Guayaquil y en cuentas en bancos de Miami. Valeria Villarroel, Cama Noticias.